Mi editorial de hoy yo lo he titulado Fuera de la ley todo Dentro de la ley nada No, 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 no me equivoqué Yo sé que el axioma es al revés Perón planificó su operativo retorno, recuerdan ustedes, en 1972 en base a ese axioma que en realidad es dentro de la ley todo fuera de la ley nada Pero ¿saben qué? Nada funcionó La Argentina es aquella dimensión donde mueren las palabras, casi diría yo literalmente De todos modos, el kirchnerismo se apropió de la frase ansioso de volver mejorado como para anunciar que ahora sí habría aprendido la lección Bueno, el tiempo demostró que no Miremos el día de hoy con la lupa de aquella máxima Dentro de la ley todo fuera de ella nada Si el mensaje es que la ley está para incumplirla para esquivarla mirar hacia otra parte o violarla cuando está turbio, cuando está oscuro bueno, ninguna actitud de la sociedad va a ser ordenada jamás Y si alguna clase de orden si no existe cualquier tipo de orden lo que deja de haber es una sociedad al menos en los términos clásicos de asociación entre personas absolutamente libres para todo Los regímenes donde la igualdad no es sinceramente respetada y los gobernantes hacen abuso del poder de ese poder que van acumulando provoca un enorme daño Miren cuando los gobernantes se creen superiores se produce un efecto derrame en la sociedad que la lleva a descreer del valor y la importancia de la igualdad ante la ley No solo se produce el desarreglo de que la ley deja de ser el instrumento que nos ordena y regula a todos por igual sino que que crea además en la ciudadanía la sensación de una gran injusticia porque existen individuos con privilegios que resultan a todas luces impunes inmunes a su alcance Si para esto hay varios cuestionamentos que me hago y que les hago a ustedes también Miren recuerden ¿Cómo puede ser siquiera debatible que el derecho a la protesta incluya los daños y destrozos que causan organizaciones que gozan de protección de las autoridades cuando estas las consideran sus propias aliadas en sus proyectos de mantenimiento en el poder? Lo vemos a diario ¿Qué otra razón si no es el desprecio por la ley y la creencia de que esta la ley no rige para ciertos individuos? Puede invocarse cuando una presidente en ejercicio usa el avión oficial con los elevados costos que eso conlleva y que pagamos todos para hacerse llevar a su vivienda a su vivienda privada particular allá en Santa Cruz en el sur los diarios los muebles y otros objetos para su exclusivo uso y disfrute bueno es cierto ustedes me dirán ah bueno por una cuestión de tecnicismo la sala 2 de casación haya anudado esta causa ¿Cómo es posible que una universidad abra sus claustros para que un vicepresidente condenado en todas las instancias por graves hechos de corrupción dé conferencias si no es exactamente por las mismas razones el hombre que se quería quedar con la maquinita de hacer billetes ¿Cómo se justifica que no es por desprecio a la libertad de expresión que otra universidad haya repudiado públicamente a un periodista con el que no comulga por sus opiniones cuando había sido invitado por los propios alumnos a dar una charla sobre la importancia de determinados aspectos de su larga y destacada profesión es la misma universidad que entre otras decisiones tan absurdas como politizadas distinguió al expresidente venezolano Hugo Chávez con el premio Rodolfo Wolf por su compromiso por su compromiso decían incuestionable y auténtico en afianzar la libertad de los pueblos justamente Hugo Chávez hay muy pocos ejemplos más viles que distinguir con un premio a la libertad a quien ha cercenado todos los derechos de millones de venezolanos haciendo caso omiso de las leyes en un claro signo de autoritarismo y espíritu antirrepublicano y qué decir de la dictadura de Nicolás Maduro que inhabilitó por 15 años ahora para ejercer cargos públicos a la candidata oporcitora venezolana María Corina Machado mientras que en la reciente reunión del Mercosur Alberto Fernández nuestro presidente defiende al dictador caribeño mire con estos ejemplos a la vista y tantos otros no sorprende que en el plano internacional nuestros gobernantes se alíen con regímenes que enarbolan igual banderas de privilegios y prebendas el régimen político que ha estado en el poder en nuestro país durante gran parte del presente siglo ha tenido al menos la virtud de la franqueza debo reconocerlo es un régimen que descree de la meritocracia y del valor de las enseñanzas y así nos va una persona condenada por graves delitos como la dirigente jujeña Milagro Sala recibe la visita del presidente de la república un ministro de salud que hace vacunar prioritariamente a sus amigos mientras el jefe de estado realiza fiestas en la quinta de olivo que nos pertenece en plena restricción por la cuarentena por el coronavirus mientras nosotros estábamos encerrados y mientras muchas pymes tuvieron que cerrar sus puertas y muchos trabajadores quedarse sin ese sustento gobernadores y vicegobernadores se suceden en cargos e intentan seguir haciéndolo ininterrumpidamente aun cuando las constituciones provinciales lo prohíben Mansur Uñac y la propia vicepresidente de la nación a falta de pruebas para defenderse en los numerosos y graves delitos de los que se la acusa reacciona atacando a los jueces en general y a la corte suprema de justicia de la nación en particular alentando su descabezamiento la receta para salir de esta situación no es difícil pero si lo es abandonar condenables prácticas que se encuentran enquistadas en la sociedad o en parte de la sociedad tanto el estado nacional como los provinciales están sobredimensionados con mucha mayor cantidad de personal contratado que el necesario para las tareas que se deben llevar a cabo porque ellos constituye una manera de asegurar apoyos a cualquier política oficial el requisito constitucional de la idoneidad para desempeñar un cargo simplemente simplemente se ignora y los mismos políticos van mutando de un puesto a otro como si fueran expertos en todas las materias habidas y por haber podía dar cientos de nombres incluso aquí a nivel de la ciudad de Santa Fe a nivel de la provincia de Santa Fe para no irme tan lejos pero esto sucede en todo el territorio urge representar nuestro pacto de convivencia que es el que la constitución nacional expresó de manera muy sabia desde su misma sanción en esta misma ciudad Santa Fe de la Veracruz debería alcanzar con leer sus disposiciones pero además acatarlas el juramento de hacerlo que precede a la aceptación de un cargo público debería ser algo mucho más importante que la mera fórmula que antecede al aplauso todos juran por Dios y la patria que Dios y la patria me lo demanden un cinismo y una hipocresía digna de todo repudio miren para concluir no Enrique Santos de Cépulos el poeta peronista nos dejó de alguna manera advertidos ojalá que no sea para siempre ¿verdad? en un párrafo decía de su letra es lo mismo el que labura todo el día como un buey que el que vive de los otros el que mata el que cura o está fuera de la ley es lo mismo ¿verdad? en un párrafo